¿Qué es la derrota que duele? Una derrota que duele, pero que teníamos en mente arrancar ganando, arrancar, pensar en sumar siempre a través de aquí en casa, y bueno, no se cumple el objetivo, ¿no? Así que hay que pensar en lo que, hay que ver lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, y ¿qué se hizo mal? Yo creo que por ahí no estuvimos atentos, yo creo que fue parte fundamental de este partido, que no estuvimos atentos y no estuvimos atentos. Por ahí al equipo le faltó profundidad, no se vio lo que habíamos visto en pretemporada, ¿no? Yo creo que los primeros 20 minutos antes del gol, sí tuvimos varias oportunidades, tuvimos varias llegadas, sobre todo en profundidad, así que bueno, después nos hacen el gol y el equipo medio se descompone, y eso es lo que también hay que mejorar, que si te hacen un gol hay que seguir jugando a lo que trabajaste tú. El que está tiene que jugar para sobresalir y para hacer un buen papel, ¿no? Así que, bueno, hoy fue así, hoy no pudimos estar completos, pero el equipo siempre está bien. Lo que queríamos tener, y bueno, como te digo, lo único que nos queda es trabajar, y pues ahora sí que darle buena cara a lo que hicimos esta semana. Fuera de las ausencias administrativas de Enríquez y de Cosme, ¿cómo ves al equipo? No, el equipo, yo lo veía muy bien, veníamos haciendo bien las cosas en la pretemporada, se venía trabajando muy fuerte, hoy cometimos errores que nos costaban tres puntos, etc. Porque nadie es indispensable, siempre lo he dicho, pero hay jugadores que marcan diferencias, entonces, a lo mejor podría ser que sí cambie un poco el equipo, pero con motivo, nadie es indispensable. En este momento, porque no ayuda al equipo, pero bueno, hice mi mejor esfuerzo y se me dio el gol, como te digo, no sumamos detrás, entonces, me queda un sabor a mano. Un gran partido, porque el arranque que esperábamos todos, porque nosotros, creo que nos hicimos de una manera bastante buena, y hay que seguir trabajando. ¿Cuál es el balance, cómo pinta Monarcas para este torneo, o sea, el protagonista nuevamente? Bien, como lo hice el torneo pasado, creo que es un trabajo silencioso, con muchos reflectores, creo que es un trabajo, y creo que hoy el arranque de este nuevo torneo, lo dejamos otra vez, y creo que va a ser un torneo muy importante para nosotros, y poder conseguir, y superar la meta que se logró el torneo. En los primeros 15 o 20 minutos, pudimos convertir allí en una parte de ese me-golf, y bueno, pidiendo un contragolpe, y tal, y vamos a hacer el gol, y creo que nos necesitará un poco, jugamos muchas pelotazos, jugamos, y no nos van a hacer en los palientes que nos pide el trozo, así que, con más de uno, esperábamos otra cosa, pero no hay que bajar los brazos, y esto sí. ¿Te sentiste aislado al frente? No, creo que no tuve mucho contacto con el balón, creo que tendría que seguir trabajando en la semana, es complicado cuando un equipo se arma, hay muchos jugadores nuevos, así que tenemos que trabajar, y hasta acá está. ¿Ayudará el regreso de Enriques y Cosme? Es un juego importante, y está en un jugador muy bien en el fútbol, así que, veremos que nos vamos a ver. ¿Esta no es la cara de Querétaro para el torneo? ¿O será mejor Querétaro? No, no creo que sea la cara. Creo que, porque queríamos tener una mala noche, y encontramos mucho fútbol, y lamentablemente perdimos. En primera división, ¿qué tal el partido? ¿Cómo te sentiste? Creo que un partido complicado, pero sin duda creo que el primer tiempo fue bueno, crearon una sola opción de contragolpe, y acertaron, y después creo que al segundo tiempo nos cayó un buen gol. Muy rápido, y bueno, creo que ahí ellos se tomaron el control, ¿no? ¿Para qué está Gallos este torneo? Pues seguimos trabajando, en función de que creemos que tenemos un gran equipo, estamos trabajando fuerte para poder ser un equipo muy competitivo, y esto hay que levantar la cara y seguir adelante. ¿El grupo de jugadores, cómo te sentiste ya adaptado con tus compañeros? Sí, muy bien, creo que me han abierto las puertas, y creo que cada uno de nosotros hemos integrado un buen grupo, pero obviamente hay que irlo plasmando día con día, ¿no? ¿Tu opinión sobre la afición de Gallos Blancos? Agradecerles por el apoyo que se nos brindó, y bueno, esperamos pronto poderle dar los resultados que ellos. Marco, pues el equipo debuta con una derrota. Sí, algo que no teníamos en mente, yo creo que fueron jugadas muy marcadas, errores, que nos costaron el partido, no puedo decir más que eso, fue lo que pasó en el partido. ¿Para qué está Gallos este torneo, Marquito? No, creo que tenemos que seguir mostrando lo que, al principio, antes de creer el gol, yo creo que tuvimos mucho metido al equipo rival, pero desgraciadamente, digo, en unas jugadas que nos descuidamos nos hacen el gol, y digo, son unos goles que son muy marcados que nos costaron el partido. Marco, tú conoces bien a esta afición, conoces a la barra, ¿qué opinas de los problemas que ha habido ahorita con la protesta de la barra para lo del escudo, el cambio de la franja? Pues yo siempre he dicho que la barra representa una gran parte de la afición, pero yo creo que también no podemos descuidar a la otra gente que está alrededor de ellos, ellos hacen sentir una causa, yo igual, digo, la gente que está, que viene a pagar también un boleto, eso, también hay que respetarla, y es la que también se hizo presente hoy, y te digo, también es grande que nos apoyen de esa manera, que se hagan sentir, te digo, yo siempre le agradeceré a la afición que nos ha apoyado y otra vez lo hizo este día.